Perú Saliendo de Lima recordé tu nombre Llegando a Santa Cruz me puse a llorar Pregunté a la vecina qué es lo que había pasado Ella llorando me dijo que ya te habías casado Como dice cantando, ¡Fuerte! El son de mis retratos, cuidado que los pierdas Guardando como un recuerdo hasta cuando me olvides Y si no lo quieres dígale a tu marido Este fue mi amorcito al que tanto lo amaba ¿Dónde están los anillos de JL Assistance? José Santos Mamani y la señora Luz Marina Quispe ¡Levátenlo, manos arriba! ¡Levátenlo, bracitos! ¡Vamos a cantar! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Ay que lo haré, que lo haré a esa mala mujer! ¡Matarla no puedo menos olvidarla! ¡Ay que lo haré, que lo haré a esa mala mujer! ¡Matarla no puedo menos olvidarla! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Para los amigos de la Corporación Edward! ¡Edward! ¡Edward! ¡Y sí! ¡El jefe! ¡Más conocido como el jefe! ¡Dónde está Yonchi! ¡Juancito! ¡Domingo! ¡Yickson! ¡Echa! 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 ¡Fuera! Por tu culpa ganchinita ¡es que nos conocemos! ¡Hemos sido muy felices! Luego vino la testicha ¡Separarnos para siempre! ¡Separarnos para siempre! Llegaron tus paisanos, los hermanos de Zulca, tu tierra natal, Emiliano, ahí están tus paisanos Claro que sí, Zulca presente en este bonito concierto Dice Quiera perdonarte, mas nunca lograría olvidarte tu traición Quisiera perdonarte, mas nunca lograría olvidarte tu traición Sabiendo que yo te amaba, con tus traiciones me has humillado Ruego a Dios y me lo pido, porque esta pena me está matando Porque esta pena me está matando Sabiendo que yo te amaba, con tus traiciones me has humillado Ruego a Dios y me lo pido, porque esta pena me está matando Porque esta pena me está matando Te quiero, me decías, te adoro, me juraste Mentira, todo era falso Te quiero, me decías, te adoro, me juraste Mentira, todo era falso Creído en tus promesas, mi corazón puse en tus manos Sin piedad, tú los matas, con el puñal de tu falsita Con el puñal de tu falsita Creído en tus promesas, mi corazón puse en tus manos Sin piedad, tú los matas, con el puñal de tu falsita Con el puñal de tu falsita Con Cicueni, Valerio Morales Navarro Cicueni, Cicueni, échale Con ganas, Leoncio Quispe Y esposa Rebeca Zavala Vete ya, anda, vete lejos Yo sabré cómo olvidarte Por mí ya queda perdonada Dios sabrá cómo castigarte Vete ya, anda, vete lejos Yo sabré cómo olvidarte Por mí ya queda perdonada Dios sabrá cómo castigarte Sí, baila, baila Ey, así Emiliano del Sur dice Emiliano del Sur Ey Vueltecita 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 Vuetita, vuetita Una chelita Y otra chelita Señoras y señores Perú Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Una vueltita sensual Otra vueltita sensual Una vueltita sensual Sanguchito 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 Sanguchito